Codependientes y narcisistas crean la pareja de baile perfecta. Su emocionante tango disfuncional funciona porque el líder, el narcisista, lidera con encanto, seducción, poder y control, mientras el seguidor, el codependiente, reacciona con sus flexibles pasivos y complacientes pasos de baile. Este baile está coreografiado magníficamente porque el bailarín codependiente renuncia a cualquier semblante de autodeterminación, mientras el narcisista de forma insaciable crece en control y dominación. Perfectamente coordinados, nadie se pisa a los pies. Los codependientes dan de sí mismos mucho más que sus parejas de baile egoístas y egocéntricas. Se engañan a sí mismo con sentirse orgullosos de sus capacidades de baile tan practicadas y perfectamente ejecutadas. A pesar de su ilusión de felicidad, el baile termina con ellos sintiéndose poco apreciados, usados y a veces descartados. Esta pareja de baile obediente y abnegada cree que es parte de una sociedad premiada, pero al final del día, su sueño del amor de alma gemela nunca se hace realidad. Atrapado en el patrón de entregar sin recibir, los codependientes luchan a través de su infelicidad y soledad patológica al bailar el tango de la relación emocionante pero disfuncional. Como un adicto evitando los dolorosos síntomas de abstinencia, pasan su vida en la pista de baile infelices e insatisfechos, pero sin la suficiente fuerza emocional para detener el baile. El narcisista también necesita bailar para evitar su profundo dolor emocional. Tal como sus parejas codependientes necesitan bailar con alguien que instintivamente, automáticamente, sabe qué y cómo hacerlo sentir realizados y apreciados en la pista de baile. Para ganar el codiciado trofeo de la competencia de baile, las obedientes parejas de los narcisistas tienen que modificar su realidad para que ellos y la pareja se vean felices. Hasta que el codependiente decide sanar su trauma emocional profundamente incrustado, van a inconscientemente, automáticamente, encontrarse solos en la pista de baile, ayudando a su pareja narcisista a ganar campeonatos. En realidad, este es un trágico tango. Esta descripción del baile está destinada a explicar las dinámicas básicas que fundamentan un fenómeno más grande de relación disfuncional, el síndrome del imán humano. Para saber más acerca de esto, adquiere una copia del síndrome del imán humano, el libro de Ross Rosenberg, que explora las fuerzas inconscientes que pone a codependientes y narcisistas en un interminable vaivente de esperanza y decepción. Consíguelo en www.sindromedelimanhumano.com.